Miren, yo voy con la mascarilla y digo que bueno, no me reconoce nadie y de repente escucho ByFactory, ¿cuándo modo carrera con el Madrid? ¿Que qué le respondo? Tranquilo Bueno amigos, bienvenidos al quinto episodio de este modo carrera con el Real Madrid Me lo estabais pidiendo constantemente, ByFactory, queremos ya nuevo episodio Y amigos, yo ya no sé qué deciros con el apoyo que le estoy dando a esta serie O sea, mil gracias por la gente y no os van a suscribirse al canal Por todo el mundo que deja su me gusta, que estamos superando casi los 3000 likes en todos los episodios Y si este episodio lo supera también, pues no sé, quizás mañana se puede venir nuevo episodio Bienvenidos todos a una nueva roda de prensa de ByFactory, aquí en Valdebebas Aquí Mister de The Diario Sports, ¿qué crees de este Barcelona? Después de que está en una crisis económica y deportiva, ¿usted cree que es el equipo a batir o es el Atleti? Gracias Tanto Carlos como yo sabemos que el Barcelona siempre sale, siempre sale de todo Pero fijaros como van, de hecho no han pinchado en casi ningún partido Están en la parte de arriba peleando con nosotros, así que el Barcelona va a seguir dando guerra Estoy segurísimo de ello El Atlético, creo que es el rival a batir este año, más que nada porque es el campeón Diario México, güey Visto que Ceballos se quedó en el equipo y se escuchaban ofertas hasta el mercado invernal ¿Tiene planteado darle minutos? Ay, Jovic, ¿cómo lo ve? ¿Cree que puede competir para al menos rotar con Benzema? ¿O es posible su salida? Bueno, yo creo que tanto Dani como Luka son dos jugadores de la plantilla Así que es cierto que Dani tiene menos posibilidades de jugar porque está Fed, está Edu, está Isco, está Luka, está Toni Eh, Luka, quizás va a ir entrando más en estos próximos partidos que se lo vienen porque hay mucha cantidad de partidos Hola mister, desde Diario Az, ¿cómo manejarás el tiempo de juego de Eden Hazard? Ya que hemos visto en los últimos partidos un rendimiento no tan alto por parte del Belga Tanto Carlos como yo sabemos que Eden ahora mismo no está en su mejor versión Lo sabemos, hemos hablado con él, hemos tenido pues conversaciones que son privadas Tengo que meter de enganche porque creo que puede sacar su mejor rendimiento Pero sí que es cierto que lo veo un poquito apagado en estos últimos partidos Así que bueno, intentar sacarle su mejor versión, creo que la puede sacar Y creo que aún queda el tramo más importante de la temporada porque está capaz de arrancar Hola mister, desde Antena 3 Deportes, la afición se queja de los pinchazos en Liga ¿Va a afectar eso en tus planes? Eh, no va a afectar en nada, sí que es cierto que hemos caído contra el Valencia Que no estamos contentos con la actuación del equipo, que hay que mejorar en defensa muchas cosas Pero creo que el equipo está preparado para algo que nos viene Tanto Champions como Liga Y bueno, vais a ver de lo que es capaz este plan Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima rueda de presa Asp, frenazo en seco, el Madrid cosecha la primera derrota de la temporada en Mestalla Hazard, desaparecido Madre de Dios, vaya episodio tenemos por delante hoy ¿Qué pasó anteriormente, ByFactory? Nos ponemos un poquito en contexto Porque caímos contra el Valencia, jugamos contra el Mallorca, lo hicimos bien Pero empatamos también contra el Villarreal Este Real Madrid está un poco con dudas, sí que es cierto que tenemos algo de dudas Antes también comentaros que en la cantera tenemos a Santi Simón Tenemos a Rachid Cloutier, ¿vale? Que voy a ir poniéndoles algún plan de desarrollo para que vayan mejorando Hay que también darle bastante progresión a la cantera Deciros que hay un jugador que está muy enfadado en la plantilla Un jugador importante, que no está contando con los minutos que le gustaría contar Y bueno, ahora después os desvelaré quién es Pero no sé yo cómo vamos a arreglar esto Pues vamos sin más al partido, amigos Jugamos en el Bernabéu contra el Shakhtar Ya sabéis que el Shakhtar siempre nos complica un poquito la vida Pues en el día de hoy voy con esto Courtois en portería, defensa de 4 para Vali Garra, 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 Militao, Rudi, Garra Cambo, Vinga, Casemiro Quiero un doble pivote fijo que después nos desprendolamos mucho Y no me gusta Asensio Azar, Vinicius Y arriba Karim Benzema Vamos con esto, Asensio vuelve al 11 Muchos de vosotros lo pedíais Y vamos a Leo Tras ganar en Milán, nos plantamos aquí Fijaros, ahí está Bayfactor Y el Bernabéu a rebosar Nunca vi un alma Bienvenidos a la segunda jornada de esta fase de grupos Contra el Shakhtar Don Ya salen los árbitros Ya salen los protagonistas Y me encanta cuando suena el himno de la Champions Que va a sonar por primera vez aquí En el Santiago Bernabéu, amigos Qué ganitas tenía de esto Primera vez que suena el himno Aquí en nuestra casa Con Camabingo que es titular Con Asensio que también Y Azar y Vinicius Azar que ahora mismo está en duda Todo listo Allá vamos El himno de la Champions Suena por primera vez con el Bernabéu Gente Ahí vemos a Karim Vemos a Milito Vemos a Rudi El que vuelve a ser titular Nos está dando mucha confianza Antonio Alaba que también lo es Y hoy se gane Cross Tumor El Bernabéu va a reventar Vamos chavales Va segunda jornada de la Champions La pone a lanzar el juego Balón por la Camabinga Y a ver qué tal estamos hoy en defensa y en ataque Avanza Alaba Alaba que de momento está jugando más de lateral que de central Porque me está gustando mejor Más su rendimiento Ya que Mendino está bien Viene Vinicius Quiere arrancar Viene Vinicius Eden Vale, vale, vale La primera Vamos, va Problemas Courtois Amigos En defensa de las transiciones Hostia, cómo está el santa ¿Cómo? Vale, vale Era fuera de juego Cuando suena el hilo de la Champions Cambia todo Viene Marco Asensio Se quiere meter Va a jugar con Carvajal Es buena Carvajal para Eden Eden con Karim Karim Vence Va a volver loco Al Bernabéu Que viene a zar ahora De enganche Donde le gusta entrar Buena asistencia De Asensio No, creo que era de Carvajal Carvajal Supera línea Divisor Ya juega para zar Y Karim Que la pone en la escuadra Prácticamente Para hacer el primero en el Bernabéu Y para coger un poquito de aire Y mira amigos Que no estoy contento Con estos primeros minutos Bien Benzema Bien Asensio Me está gustando mucho Marco Avanza Carvajal Ya la pide Carlos Enrique Casemiro Que la va a cambiar toda para Karim De primeras para Eduardo Eduardo ha visto a Alaba Me gusta como estamos jugando ahora Alaba para zar A zar con Karim Oh Le pegó al cuerpo del rival Qué bien Carvajal Viene Casemiro Que va a jugar rápidamente para Asensio Asensio que se quiere meter Mira Karim Qué buena Qué buena Marco Balón para Karim Cuidado que aquí está el segundo Karim la puede poner Vinicius Hay que rematar ahí Macho Hay que rematar Me tendría que haber jugado con Karim Vamos a llegar al descanso En el Bernabéu 1-0 Ganamos de momento Buena primera parte La verdad Me ha gustado Me ha gustado Si es cierto que podríamos irnos Con más ventaja De momento no voy a hacer cambios Vale Voy a aguantar con esta niación Después quitar a Vinicius Que está algo cansado No me fío para nada De este resultado Gente O sea 1-0 Ya sabéis lo que puede pasar En cualquier momento La cambia toda Casemiro Buscando a Rudiger Con el pecho Juega para Kamabingo Madre mía Eduardo Vaya fase Viene Alaba Juega con Karim Que está desatado hoy Me está gustando Karim Juega para Eden Eden que se quiere dar la vuelta Va a jugar con Vinny No hay fuera de juego ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vaya mano Ahí estaba el segundo Tío La va a recuperar Militao El Madrid ahora parece Que está mejor en estas Las segundas partes Son del Madrid La tiene de Militao Que la cambia todo Buscando aquí a Alaba El balón no es bueno La tiene Alaba La tiene el 4 Va a jugar con Karim Karim que inventa Karim que juega para Eduardo Eduardo tú ¡Ey! ¡Ey! Doble choque macho La va a poner Alaba Nos gustan mucho los cones La pone Alaba templadita Karim ¡Oh! Bien Casemiro Bien Casemiro Militao rápidamente Nos empieza a presionar el Shakhtar Eso me gusta Eso me gusta Porque hay espacios Viene Karim Balón para Eden Eden con Kamavinga Le puede pegar Eduardo Pero prefiere jugar con Alaba La puede poner Alaba Karim otra vez Pero nada tío Rodrigo Goez Ir 1-0 Es sufrir Es sufrir Kamavinga Se quiere meter Va a jugar con Alaba Alaba en corto para Rodri Puede ser buena Viene Karim Eden ¡Ey! 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 ¡Gracias Eden! ¡Gracias Eden! Por atreverse un partido ¡Qué balón de Karim Otra vez! Otra asistencia del 9 Para dar la puntilla al partido Viene Eden Joder Y ahora hora de que metiera gol Y cogiera esa forma física Esa confianza Tío Que le hacía falta ¿No? A Eden Hazard Vale Condor 0 Vamos a mover el banquillo Está Modric Está Kroos Está Isco Voy a meter a Kroos ¿Vale? Y voy a meter a Isco Por... Por azar Viene Carvajal Vaya corte de Carvajal Viene Kroos De primera Karim En corto Casemiro Casemiro para Asensio Así sale el Madrid De la presión Es un 3 para 3 Viene Marco Marco Tu, 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 tu Marco Asensio Que pide estar en el 11 desde Madrid Como hemos salido de la presión Karim con Isco Isco para Asensio Y Asensio que no perdona Ojo que Marco quiere estar en el 11 Nos va a complicar mucho la vida Tiempo cumplido en el Bernabéu Vamos a conseguir la segunda victoria de Champions Y nos vamos a poner líderes de grupo Y vamos a ver lo que es el Inter Porque como el Inter ya ha pinchado contra la Poel Se pone esto muy de cara El Bernabéu aplaude Victoria importantísima amigos Cogemos mucha confianza Después de esa mala racha que hemos tenido en partidos Que hemos empatado, perdido Vamos a ver que tal en el día de hoy Va a ir foto y saca el puño Bueno ahora volvemos a la Liga Santander Y ahora tenemos partido contra el Español Pero antes amigos Y es que la realidad es que Hay jugadores muy importantes en la plantilla Que saben que hay otros jugadores más importantes Que están teniendo más minutos En fin Y uno de esos jugadores Que se está quejando de todo esto Es Toni Kroos Ahora mismo no está muy feliz el alemán He recibido un mensaje suyo Diciéndome que Se espera jugar más minutos Que no se espera esto que está viendo durante la temporada Si que es cierto que Valverde le está pasando por encima Es una realidad Al igual que Camavinga y Luka Pero bueno Yo creo que va a seguir teniendo minutos Toni Así que bueno No estará muy contento Es normal A partir de ahora Las dudas con Kroos siguen creciendo Ojito porque la Real va líder Sin jugar El Barça tiene 16 puntos Ya el Atlético tiene 16 Si ganamos este partido Superamos al Atlético y a Barcelona Pues en el día de hoy Hay muchas rotaciones Ya sabéis que tenemos partidos Cada 2-3 días Y a partir de ahora Vamos a tener que rotar No queda otra Y es que vamos con Curtó en portería Lucas Militao Nacho Mendy No juega ni Rudiger Ni Alaba Voy a meter a Kroos Modri doble pivote Kroos se ha quejado Por la falta de minutos Hoy tiene una nueva oportunidad En el red de este Jum Valverde que vuelve a estar En esa banda derecha Con Vinicius A Sal Benzema Que de momento Son intocables En Sojita este paño Jugamos fuera de casa Nueva jornada De esta Liga Santa D Todo preparado En el RC de Estadium Amigos Salida complicadísima Para este Real Madrid Que ya no se puede permitir Más pinchazos Tenemos que estar concentrados Tener la máxima concentración Porque otro pinchazo Nos complicaría mucho Estar en la parte Arriba de la tabla Más que nada Porque la Real se está yendo Porque está el Atlético por ahí Porque el Barça también Está sacando sus puntos Y porque tenemos Más equipos por delante Entonces hay que ganar este partido Como sea Si queremos seguir En la parte de arriba Hoy vuelve a ser titular Hasta el que he metido antes No está muy bien Que digamos Todo listo amigos Aquí en Cornellá Es un español Real Madrid Es un sábado 6 de la tarde Vamos al partido La pide Karim Es buena Karim le puede pegar Vaya mano de Diego López Minuto 6 Y hemos empezado el partido Como me gusta Presionando arriba Bien militado Bien militado Viene Karim A recibir Juega en corto Para Den Hazard A ver lo que inventa Den Va a combinar rápidamente Para Fernand Mendy Se va Vinicius Lo ha visto Se va Vinicius Se va Vinicius Arranca la moto Por esta banda izquierda Sube Valverde a rematar A ver lo que inventa Vinicius Se quiere frenar No lo veis claro Va a tener que jugar atrás Para Tony 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 Kroos No me lo puedo creer Lo que es la vida Amigos y amigas Justo antes Recibo un mensaje de Kroos Diciéndome que está descontento Que quiere jugar más Le doy este partido Contra el español Minuto 15 de partido Kroos La pone Bueno Con una sutileza impresionante En la escuadra Que defiende Diego López Vaya golazo de Antonio Fijaros con que rabia lo celebra Que buena es Que buena es Que buena es Mira que balón Le había fallado a Sar Madre mía Como está Kroos Era fuera de juego Que partido está haciendo Kroos Todo lo hace bien macho Valverde En corto para Lucas Lucas para Valverde Mira que buena Así juega el Madrid Madri Madre mía que jugada Ojo la mano ahí La va a ganar de nuevo Tony Estoy seguro La gana Tony Como estamos Karim Tony Vinicius La pone Sar Como está jugando Este Madrid De la batuta Batuta Tony Kroos Para hacer el segundo En córner ya Fijaros que definición Con el exterior Vaya locura Por fin una asistencia De Vinicius Conseguimos el segundo Eso es A Sar para Vinicius Madre mía Minuto 45 El Madrid disfruta Viene Vinicius Se quiere meter Diagonal Vinicius Cross Vaya parada De Diego López Vaya pase De Cross Que bien ha visto A Sar a Vinicius Cuidado que viene Vinicius Con espacio La puede poner Está Karim Para el tercero Cuidado que te quese La celebración Karim Buenas señales Hoy Karim Que no falla Su cita con el gol Hacemos el tercero En córner ya Y ahora es el momento Para que entren los chavales Ahora es el momento Para que entre Jovic Para que entre Miguel Que puede debutar Para que entren los chavales Que pueden tener Los primeros minutos De la temporada La puso Vinicius Muy bien Y Karim Que hace el 0-3 En córner ya Va a debutar Miguel Gutiérrez Voy a quitar a Voy a quitar a Lucas Vale Voy a meter a Mendia en derecha Y Voy a meter a Gares Voy a meter a Gares Voy a quitar a Sar Bien, tío ¡Ya ha pitao! ¡Ya ha pitao! Oye, oye, oye Ha pitao mano de Mendia No me lo puedo creer, amigos El balón si va a correr Eh Si quieres se corta la mano Pues ahí está, tío Courtois Que para el primer penalti De la temporada En barba Hoy nos sale todo, amigos Vaya golazo Me acaban de meter, tío Pues nada No me meten de penalti Pero me meten esta chufa Que no No tiene sentido No tiene sentido Pues nada Gol del español Parece que siempre Nos tengan que meter en liga, macho Es que no lo entiendo, tío Viene Kroos ¿Valón para quién? Viene Luka Modric ¡Qué buena, Luka! ¡Al larguero! Jovic A ver cuándo vas a meter un gol No lo ves claro Tiene que hacer la diagonal Vinicius para Toni Kroos Toni para Luka Luka, 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 Luka Luka dos veces al palo No me lo puedo creer Jovic dos veces al palo No puede meter Jovic a nadie, tío ¿Qué le pasa a Luka? Mira que le dio oportunidades De 10 minutos Pero no es capaz de hacer un gol Termina el partido En Corrella Conseguimos los 3 puntos 1-3 Y nos vamos arriba de la tabla Vamos a estar empatados con la Real A ver cómo se queda todo ahora Mensaje de Luka Modric Líder de asistencias Vinicius Junior 5 asistencias en 8 partidos Hola, entrenador ¿Qué tal? Bueno Todo va sobre ruedas En el equipo Y yo me siento en primera forma De hecho Creo que nunca había disfrutado Tanto como futbolista Estoy muy contento aquí Así que he pensado Que podría ser un buen momento Para hablar de mi renovación ¿Qué le parece? Luka Modric nos pide su renovación Recordaros que le queda un año de contrato Se termina el próximo año Ya no sería jugador del Madrid Y va a ser una de las preguntas Para este episodio ¿Vamos a renovar a Luka Un año más? Pues claro La edad que tiene Lino Monzón Casi un millón de valor Voy a ficharlo de una Para la cantera Tenemos a Oyer Gómez Un millón trescientos mil Oyer Madre mía Bueno, seguimos con los entrenamientos Ya va entrenando más Miguel Va entrenando Marcelo Jovic y compañía Para que todos vayan Recuperando la soltura Que hace falta, ¿no? Pues amigos Ojito a este partido Porque tenemos partido Contra el Athletic Club La liga está en un puño Ahora mismo No podemos fallar Porque si fallamos Se nos complica todo mucho Pues en el día de hoy Tenemos novedades Como siempre Porque Vice Factory Siempre os sorprende Y es que hoy juega Timo Curto en bordería Defensa de cuatro Para acá Rebaja al militao Rudiger Alaba Que vuelve al lateral zurdo No me fío mucho De mendía aún Kroos Valverde En la sala de máquinas Con el partido que ha hecho Kroos antes Tiene que ser titular Y Dejo a Modric en el banquillo Casemiro Tiene que dar mejor rendimiento Si no va a ser muy complicado entrar Es que Es difícil entrar en este once Amigos Es muy complicado Cada vez que tengo que hacer una alineación Me paso cinco minutos haciéndola No sé a quién poner Tengo dudas Asensio por la derecha Azar de enganche Vinicius y Benzema El Bernabéu se viste de gala Amigos y amigas Para recibir al Atleti Club La Liga Santander está en un puño ahora mismo ¿Por qué motivo? Porque si ganamos hoy Y pinchan Real Sociedad y Villarreal Nos pondríamos líderes en solitario Ahí está el Bernabéu Oh, hay lluvia Hay lluvia Lo siento por todos los que hayáis ido al Bernabéu Espero que llevéis chubasquero Espero que hayáis cogido una cazadora grande Todo dicho amigos Vamos A este Real Madrid Atleti Club Vamos a salir a top Hostia Tivo Bien tivo Vámonos rápidamente Rápidamente Vámonos Vámonos La réplica del Madrid Viene Asensio Quiere meterse Va a jugar en corto para Carvajal Tenemos el balón Hay que tener el balón Siempre Valverde Balón para Carino Que la cambia de toda Buscando a la máquina Estaba de izquierda Puede venir a Sara a apoyar No lo ve claro Juega en corto para Toni Kroos Mira que buena Buena Carín Ah, intentó el recorte Era buena Vale, vale Muy, muy bien Cuidado que viene Fede Valverde Dime que has visto a Vini Dime que lo has visto Ay, qué balón Vinicius Carino Qué parada Cuidado el despeje Le cae a ellos Viene Valverde Rápidamente para Marco Asensio ¿Por qué no? Viene Marco Vinicius En la contra En la contra En la contra Vamos Eden Vamos Eden Vamos Eden Vamos Eden Vamos Eden a dar Carrera perfecta Otra asistencia de Vinicius Y el Bernabéu Que enloquece Cómo no vas a enloquecer Viene Marco Se quiere meter diagonal Asensio No lo ve claro Va a pedirle a Valverde Valverde aquí en la frontal Karim Le puede pegar No lo ve claro Tiene que jugar atrás Viene Toni Cómo estamos jugando de rápido Azar para Marco Le puede armar No puede Azar de nuevo Antonio 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 No te puedo creer Ha sacado la regla Ha sacado la regla Toni Lleva dos partidos Y dos obras de arte Le dio el valor Azar Frontón del área El Atleti Encerrado atrás Y que se le ocurre Antonio Maravilla Cross Armar el disparo Desde ahí No toca en nadie Unes y Borny Se la espera Vuelve a coger Confianza Antonio Que bien Alaba no ha salido El balón Viene Vinicius Viene Vinicius Que no lo pilla nadie Vinicius para Karim Karim con Vini No hay fuera de juego Vaya carrera de Moticius Moticius la pone a azar Vaya parada Una Y Vinicius Lo que estamos fallando Tío Vámonos Vámonos a la réplica Otra vez Claro 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 Otra contra Otra contra Vinicius Otra contra Vinicius Que va a ser la misma celebración Que den Y me la juego picándola Porque digo No va a llegar ni de coña Digo Voy a intentar picarla Ahí al final Mira aquí va a ir Con más potencia Si la llega a sacar Madre mía Tiene que deshacer amigos El madridismo Vuelve a sonreír Estamos sonriendo hoy Cama vinga Vale Voy a meter a Eduardo Porque casi quizá Le doy minutos más adelante Y ahora haré algún que otro cambio Y está senso un poquito desaparecido Vamos al segundo Se quiere frenar Va a jugar en corto Para acabar bajando La pide Karim Karim que hoy no ha metido Karim que la aguanta Karim juega en corto Viene Valverde Valverde para Karim Karim para azar Intentó un golazo De tacón azar Si llega a meter eso Yo me piro de aquí De verdad Se me piro Cuidado No me lo No He llegado tarde Con Rudiger Estas son las liadas Que no puedes cometer No, liada gorda Liada gorda Porque el próximo partido No sé cuál es Ahora lo veremos Pero Nacho ¿Qué haces? ¡Qué parada de Tibó! ¡Qué parada de Tibó! Se enfada Marcelino Que ha hecho Nacho ¿Por qué se tira así? Macho Recoge Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Courtois Con el cuerpo Mientras Iñaki Williams Dispara Lo importante Es que la para Lo importante es que Tibó Saca el puño De balón de Camavinga Rápidamente para Valverde Que es incansable Es incansable en esta banda Le da igual que haya uno de menos Le da igual Le da igual ¡Karín! Que no puede fallar A su cita Con el gol Vaya defensa del Atlético Que no están haciendo nada bien Las cosas como son Hacemos el 4-0 Valverde Fijaros No sé qué hace el centro del Atlético O sea, sale Llega mal Llega tarde Y Karín que no perdona Para hacer el 4-0 El Bernabéu vibra Y gran partido hoy De todo el equipo La verdad Hoy no destaca a nadie Hoy este partido Se lo doy como meritorio Al equipo entero Tanto a la defensa Como a Valverde Incombustible en el centro Como a Riba Vinicius Azar y compañía Claro, tú irás By Fatolid ¿Para qué partido No vas a poder contar con Rudiger? No es ninguna broma O sea, el siguiente partido Es contra el Barça Y Rudiger no va a poder estar Vamos a ver Qué planifico para este partido Es el primer clásico De este modo carrera Pero Me falta ver al equipo Aún al 100% Aún no lo he visto al 100% Vamos a ver cómo van Las cosas En la Champions Y demás Y en la Liga En la Champions Tenemos próximo partido Contra el Apoel Que lleva 0 puntos El Inter lleva 3 Y en la Liga Santander Vamos ahora mismo Primeros amigos Aunque la Real no ha jugado La Real no ha jugado aún Y amigos Esto lo vamos a dejar Para el próximo episodio Donde tendremos El primer gran clásico De la temporada Y la pregunta Y la pregunta de ByFactory ¿Cuándo lo vas a traer El próximo episodio De este modo carrera? Pues amigos Lo que digo siempre De vosotros depende Cuanto más like vea Más suscripciones nuevas vea Más gente nueva Que se suba al barco Pues antes os traigo El próximo episodio De este modo carrera Donde tendremos Primer clásico De la temporada Amigos Barça-Real Madrid Se viene el primer clásico Hay tensión Hay tensión